Sí, es parte de los proyectos. Hay distintos tipos de satélites, justo hace unos días me lo explicaba el equipo. Esta área de... bueno, el área de telecomunicaciones va a quedar en la agencia digital, aparte de lo que desarrolla CFE Internet para todos. Y hay como varias opciones, ¿no? Los satélites de órbita baja son más sencillos de desarrollar. Y ahí es donde el Politécnico, por ejemplo, tiene un desarrollo importante. Entonces, parte de lo que empieza a desarrollarse va a llevar un poco más de tiempo, pero sí es uno de los proyectos estratégicos que estamos planteando. ¿Ya hay un presupuesto tal vez en mente, tiempos, qué universidades...? Sí, una parte es presupuesto y otra parte es vincular a distintos grupos de investigación que ya están haciendo trabajo y que al vincularlos se va a potenciar mucho más el conocimiento y el desarrollo tecnológico. Entonces, vamos a partir por ahí antes de decir, tiene tantos recursos. Así va a haber recursos para ello. Pero primero queremos juntar a los grupos de investigación y desarrollo tecnológico para que no trabajen aislados.